...en las dejerradas de hoy, aquí en San Sebastián de los Reyes, también van a asistir... Sí, sí, van a entrar y además que están llamados a venir, es un espectáculo, además como la misma federación de Peñas dice, es un espectáculo para la familia, ahora en la Plaza de Toro van a estar familias completas y todos los niños. Lo que va a tener lugar, dará comienzo con una performance, donde se van a aportar retratos de un becerro, un becerro que fue rescatado, que iba a ser destinado a una vez cerrada, dará inicio a la convocatoria con esa performance... ...y luego posteriormente se realizará una concentración para mostrar nuestro rechazo y nuestra repulsa a lo que va a tener lugar en esta Plaza, que es el maltrato hacia seis becerros de menos de unos años de edad... ...y el posterior sacrificio, una puerta cerrada... ...la condena y apostando por un municipio, por un San Sebastián de los Reyes, libre de maltrato animal... ¡La tortura no es arte ni cultura! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no matamos! ¡Nosotros no matamos! ¡Aquí estamos! ¡Nos sufrimientos vamos! ¡Yo no me divierto con el sufrimiento! ¡A luchar por ellos y nada nos podrá parar! ¡Abolición! ¡Llevo la abolición! ¡Hemos venido a luchar por ellos y nada nos podrá parar! ¡Un bote, dos botes! ¡Taurino el que no bote! ¡Un bote, dos botes! ¡Taurino el que no bote! ¡Sansé libre de marcado animal! 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 ¡Aplausos! ¡Apolición! ¡Cauromatia! ¡Apolición! 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 ¡Apolición!